Esta la hemos hecho con el objetivo de apoyar a todos aquellos estudiantes que no pudieron estar en forma presencial. La agenda que vamos a ver en esta tarde está dividida en cinco partes. La primera es lo referente a la parte académica y de evaluación, lo que contempla el examen complexivo, los parámetros con los que se van a evaluar, los tipos de examen complexivo que hay y la aprobación del examen complexivo. En la segunda parte tenemos lo que es la parte administrativa operativa, en lo referente a la inscripción del examen complexivo, rendir el examen complexivo y el procedimiento administrativo que esto conlleva. Finalmente tenemos los lineamientos generales, el material de referencia que se les hará llegar y las orientaciones del examen complexivo de calificación automática. Dentro de lo que es la parte académica y de evaluación, tenemos que el examen complexivo corresponde a una evaluación teórica o práctica, casi cualquiera de las dos opciones o puede ser mixta, en la cual el alumno demuestra todo el dominio metodológico que tiene de los problemas abordados desde la profesión. Esto también guarda correspondencia con los resultados de aprendizaje adquiridos durante toda su carrera o programa académico, dependiendo si es grado o posgrado. Está articulado al perfil de la carrera o programa vigente o no vigente, habilitada para el registro de títulos. Esto significa que para las evaluaciones se evaluará en cuanto al perfil actual que tiene en determinada titulación. Un ejemplo, en el caso de economía, pues se evaluará los temas actuales de economía, no los que ustedes vieron hace varios años, sino lo que está actualmente ahora. Es presentado ante un tribunal el mismo que calificará el desempeño del estudiante con el rigor académico correspondiente al campo del conocimiento en el que está inserta la profesión. Los parámetros. Los parámetros dependerán de cada titulación, sí, pero estos están considerados de la siguiente manera. Lo primero, que es el perfil profesional de la carrera que ya les había estado comentando, las competencias genéricas de la universidad y las competencias específicas de cada titulación. Sí, ¿qué me refiero a competencias específicas? Entonces, en el caso, pongo como ejemplo contabilidad y auditoría, pues se evaluará específicamente contabilidad de costos, contabilidad general, contabilidad gubernamental, sí, enfocada en sí, a su carrera. Esto ustedes ya lo podrán ver posteriormente en unos manuales informativos que están diferenciados por titulación. Los tipos de examen complexivo. Aquí tenemos tres tipos. El uno que es oral, el otro que es escrito, sí, que puede ser un cuestionario objetivo de preguntas abiertas o mixto, sí. Y también se puede dar en un caso que les tomen las dos partes, es decir, oral y escrito. Se apoyarán en métodos de evaluación teórico-prácticos de ensayo y estudios de caso u otros que cada titulación considere. La aprobación del examen complexivo. Para aprobar este examen tendrán que tener una calificación igual o mayor al 70%, sí. Esto se evaluará sobre 100 puntos. Dentro de lo que es el examen oral, tenemos las fechas en donde se aplicará, que es del 16 al 25 del marzo del 2015. La fecha en sí, para los que tengan grado oral, se los notificará igual a través del correo electrónico y en los horarios establecidos para el efecto. Será evaluado y calificado por un tribunal compuesto por tres profesores especialistas de la carrera, sí. Considerarán el desempeño del estudiante con el rigor académico correspondiente al campo del conocimiento de cada titulación. Se aplicará en la sede de Loja, sí. Importante que lo conozcan, todos los exámenes orales serán únicamente en la ciudad de Loja. Para los alumnos de los centros internacionales, obviamente se realizará a través de videoconferencia. Y la entrega de los resultados de estos exámenes será el 14 de abril. Cuando es examen complexivo oral, no hay opción de recalificación, sí, es importante que lo conozca. El examen escrito. Las fechas del examen escrito serán el 28 de febrero y 1 de marzo del 2015. De igual forma, se les notificará al correo electrónico el lugar y la hora en donde se llevará a cabo este examen. Constará de banco de preguntas estructuradas pedagógica y técnicamente que contemplará los diferentes contenidos de las disciplinas asociadas al perfil profesional y a los resultados de aprendizaje esperados. Las preguntas a desarrollar permitirán validar los niveles cognitivos de aplicación, síntesis y evaluación. Son ítems de opción múltiple en su mayoría, es decir, que tienen tres o más opciones, sí, dentro de una pregunta en la cual ustedes deberán ver la opción correcta. Se aplicará en los centros que la universidad establezca para el efecto, sí. Esto quiere decir que no, sí, van a ser en todos los centros del país, sí. Si no, habrá centros específicos donde se elabore este examen escrito y se les comunicará oportunamente. La entrega de los resultados de este examen se realizará a partir del 16 de marzo del 2015. En el examen complejivo escrito sí tienen opción de recalificación. Posteriormente se les indicará un poco el proceso para recalificación. Y el examen oral y escrito que es evaluado y calificado, contemplado lo señalado ya antes por mi persona, que ya se las había explicado los detalles de cada uno, sí, en el caso de que la titulación proponga un examen mixto que constaría de la parte oral y escrita. Ya, aquí como les decía, el proceso de recalificación. Para solicitar recalificación, el estudiante debe acercarse al centro universitario donde reside y presentar los dos requisitos que podemos ver, como son solicitud dirigida al coordinador de titulación y presentar el examen y la hoja de respuesta, sí. Las solicitudes de recalificación que ustedes van a presentar en el examen complejivo deben estar totalmente fundamentadas, sí. Es decir, que si yo voy a reclamar algo, debo basarme en un libro, en la guía que yo he leído y que pienso que ahí está lo correcto y sin embargo en el examen veo que no es, sí. Deben estar bien fundamentadas y se aceptarán únicamente hasta el 30 de marzo del 2015. Ya, para la consulta de resultados, los estudiantes pueden revisar los cuadernillos de preguntas y hoja de respuestas en el entorno virtual de aprendizaje, de educación contínua. Para aquellos que ya han pagado el derecho y ya han podido acceder a este entorno, pues ya saben cómo es, sí. Igual a los que aún no se les ha dado a conocer, que aún no cancelan, posteriormente se les hará, se les hará igual llegar un manual de cómo pueden ingresar al EVA para que conozcan un poco más esto. El examen complexivo de gracia. Los estudiantes que reprueben el primer examen tienen derecho a rendir por una sola vez un examen complexivo de gracia, sí. La UTPL por esta vez establece que la fecha del examen complexivo del periodo de octubre 14 de febrero 15 será dos meses después de aplicado el examen complexivo o de grado, sí. Es decir, la primera fecha fue 28 de febrero y primero de marzo en el caso del examen escrito. El examen complexivo de gracia será dos meses después de esta fecha. Será evaluado y calificado contemplándolo señalado tanto en el examen oral como en el escrito, que ya lo habíamos dicho. La inscripción para el examen complexivo de gracia es del 16 de marzo al 16 de abril del 2014, sí. El escrito se aplicará el 25 y 26 de abril y de igual forma se notificará a través del correo electrónico en los horarios establecidos para el efecto. Los resultados se comunicarán a través del correo electrónico el 8 de mayo del 2019. El oral, por su parte, será del 8 al 15 de mayo del 2015, igual se notificará a través del correo electrónico, sí. Los resultados obtenidos se comunicarán a través del correo el 15 de mayo del 2015, en el caso del examen oral, sí. Para el escrito ya habíamos dicho el 8 de mayo del 2015. Y aquí tenemos un poco, explicarles el proceso, sí, en el que ahora mismo estamos. Como ustedes saben, el proceso ya se está cerrando. ¿Qué es el primero? Es verificar la aptitud, sí, donde ustedes presentaron la solicitud en el centro universitario y pidieron que se los declare aptos para rendir el examen complexivo, sí. Se emitió la aptitud, en algunos casos todavía está pendiente de revisión, sin embargo, en esta máximo, la siguiente semana se cerrará todos los casos. Posteriormente estuvo la inscripción a la jornada informativa que se dio en algunos centros de manera presencial y pues la que ahora estamos dándole en este caso a ustedes que no pudieron estar presentes en aquella ocasión. Posterior a esto, arrancó desde el 24 de noviembre la inscripción al examen complexivo. Esto está dado hasta el 21 de diciembre, sí, donde ustedes podrán acudir al centro con la notificación que les ha llegado a su correo electrónico y los requisitos que puedan tener que les falte como título de bachiller, alguna deuda financiera. Con eso, acercarse al centro para pagar el derecho de examen complexivo, que es de 250 dólares, sí, en el caso de Ecuador. Posterior a esto, se rendirá la prueba del examen complexivo y en caso de haberla aprobado, pasarán directamente al proceso de graduación. Sí, en caso de reprobar este examen, pues pasarán al proceso siguiente, que es el examen complexivo de gracia. A continuación, mi compañera les va a indicar un poco lo que es la parte administrativa y operativa del examen complexivo. Muy buenas tardes con todos. Voy a hacer un poco la explicación de la parte administrativa y operativa que se está llevando a cabo con esto del proceso para el examen complexivo, sí. El primer paso que debe ser el estudiante, como había comentado la compañera, es acudir al centro universitario con la notificación de aptitud que se le remitió a través del correo electrónico para aquellos estudiantes que aún no han recibido la notificación. Por favor, les pedimos que a través del correo electrónico nos hagan saber y poder nosotros remitir. A pesar de que en cada centro universitario ya disponen de estos documentos, se les ha compartido. Sin embargo, es necesario que ustedes como estudiantes deban llevar esta notificación para la inscripción. Luego que ustedes lleven esta notificación, deberán también adicionar los documentos faltantes, en el caso de los estudiantes que no dispongan del título de bachiller, la copia de la cédula o el certificado de votación. Y adicionalmente a esto, una vez que ustedes lleven estos documentos, el centro por su parte generará la prefactura. Al generar la prefactura, ustedes acudirán a los bancos que ustedes pueden ver en sus pantallas. El Banco de Loja, Servipagos y Banco del Pichincha. Ahí van a hacer la cancelación con el número de cédula, el valor de 250 dólares. Luego de realizar este depósito, ustedes se acercarán al centro universitario con el comprobante de depósito y ellos a su vez legalizarán la matrícula. Posterior a eso, se harán llegar a sus correos las claves y usuarios para el entorno virtual. En lo que se refiere al desarrollo de este examen complexivo, pues este se va a desarrollar en los centros universitarios que la universidad establezca para dicho fin. Hay que aclarar que dependiendo del número de estudiantes que disponga cada centro, este se va a dar, no se va a dar en todos los centros, así que deben estar por favor pendientes. Un de los requisitos indispensables para que usted se pueda presentar a rendir este examen complexivo es la cédula de identidad para los estudiantes ecuatorianos. Y para quienes sean extranjeros, por favor el pasaporte o la visa correspondiente. Es importante que tomen en cuenta eso, puesto que esa es la única forma de verificar que son ustedes mismos y evitar la suplantación de identidad. Al momento, perdón, al momento de rendir el examen complexivo escrito, usted va a recibir un cuadernillo de preguntas y una hoja de respuestas. Va el ingreso para rendir esta evaluación presencial va a ser a partir de las 8 de la mañana. El tiempo destinado para el desarrollo del examen va a ser mínimo de 3 horas dependiendo de cada titulación. Al finalizar, el docente evaluador le entregará un comprobante en el cual usted firmará y también el evaluador y usted deberá guardarlo como evidencia. Recuerde que este examen es el reemplazo de su trabajo final de titulación. Por tanto, con esto usted va a obtener su graduación. Es importante que usted deba guardar este documento que se le va a entregar al final de la evaluación. Para los cambios de centros, si se diera el caso, se va a proceder a hacer en cada centro, de acuerdo a la normativa vigente en la modalidad abierta y a distancia. Únicamente se procede a estos cambios de centros en los lugares habilitados por la UTPL, los mismos que se van a comunicar oportunamente. Estos deberán ser ingresados a servicios estudiantiles. Perdón, deben ingresar en la página de la universidad a servicios estudiantiles y hacer la descarga del formulario para que puedan ustedes hacer el cambio temporal de centro. Van a llenar este formulario, acercarse al centro universitario y cancelar el valor de 20 dólares en el caso de que deseen hacer cambio de centro. Es importante que recuerden que eso deberán hacerlo con 10 días de anticipación a la fecha señalada para rendir el examen complexivo. En el caso del examen oral, complexivo oral, no se aplica cambio de centros. Solo en el caso de examen escrito se aplica. Caso contrario, en el examen oral no. Tengan en cuenta, por favor. Para el caso de los estudiantes que no puedan presentarse a rendir en el examen complexivo y en las fechas señaladas, podrá asistir al examen complexivo de gracia. Sin embargo, va a ser la única oportunidad que tenga. No tendrán la oportunidad del examen complexivo de gracia una más, sino que esta va a ser la única. Otra de los lineamientos generales que se ha considerado es cumplir responsablemente con las obligaciones académicas. Si usted decide retirarse por cualquier motivo, no habrá devolución económica. Por favor, les pedimos respetar las fechas y tiempos destinados para este examen. Algo que contempla la universidad como importante hacerle conocer es acerca del fraude y deshonestidad académica, para lo cual se ha basado en un artículo del Reglamento del Régimen Académico, en el cual señala lo siguiente. Es toda acción que, inobservando el principio de transparencia académica, viola los derechos de autor e incumple las normas éticas establecidas por la institución de educación superior o por el profesor, para los procesos de evaluación y o de presentación de resultados de aprendizaje, investigación o sistematización. Otras de las que se configuran dentro de las conductas de fraude o deshonestidad académica, entre otras, son la apropiación de ideas o de información de pares dentro de los procesos de evaluación, uso de soportes de información para el desarrollo de evaluación que no han sido autorizados por el profesor, la reproducción en lo sustancial a través de la copia literal, la síndesis de creaciones intelectuales o artísticas, sin observar los derechos de autor, el acuerdo para la suplantación de identidad o realización de actividades en procesos de evaluación, incluyendo el trabajo de titulación, acceso no autorizado a reactivos y o respuestas para evaluaciones. Por ello, en estas evaluaciones, como en todo trabajo académico, el estudiante debe cumplir con una conducta ética e intachable, sobre todo en esto que les comentamos. Al hacer un intento de copia, se sustraerá las evaluaciones o también puede generar la suspensión o expulsión inmediata de la universidad. Por parte de la UTPL, habíamos considerado entregar el siguiente material. El manual informativo sobre el examen complexivo que ustedes lo podrán visualizar a través del entorno virtual de educación continua y el CD, donde estarán incluidas las guías didácticas de los componentes de cada titulación. Algo que deseo aclarar es que este guía que se va a cargar a través de este CD es material referencial para ustedes, para que puedan estudiar. Sin embargo, no significa que de estas guías o textos que ustedes podrán visualizar, sea el examen. Por favor, les pedimos que estos ustedes puedan recibir para que puedan orientarse en base a contenidos actuales. El acceso a este material que les comento lo podrán tener, como les había comentado anteriormente, a través del entorno virtual de aprendizaje e ingresando a la opción de educación continua. Para estos, como les había comentado inicialmente, se les remitirá a través del correo electrónico el usuario y contraseña para que ustedes puedan hacer el ingreso respectivo. En sus pantallas debe aparecer la página de la universidad, en donde deberán ingresar al entorno virtual de aprendizaje. Aparecerá la ventana de entorno virtual de aprendizaje, harán clic en educación continua y posteriormente el usuario y contraseña que se remitirá. Si ustedes pueden ver, este es uno de los formatos que utilizamos para rendir las evaluaciones. A mi lado izquierdo está el cuadernillo de preguntas. Tal como ustedes pueden ver ahí, se hará constar el examen complexivo y será dependiendo de la titulación. Y en la parte derecha está la hoja de respuestas. Aquí contienen los datos principales del estudiante, así como los que ubica también la universidad. ¿Cómo vamos a responder estas hojas de respuesta? La forma de responder este cuestionario es rellenando con lápiz el interior de cada círculo que ustedes pueden ver en las hojas de respuestas. No debe contestar en el cuadernillo de preguntas que vieron anteriormente, sino solo en la hoja de respuestas. Para contestar estas respuestas debe hacerlo siempre con lápiz y de preferencia 2B. No es válido responder con esfero ni otro tipo de lápices. Por favor, le pido por favor que cuando vaya usted a rendir la evaluación, tenga en cuenta eso porque es un requisito para que usted pueda rendir el examen. Solo van a ser válidas las respuestas consignadas en la hoja correspondiente. Algo para aclarar antes de, nos habían hecho la consulta algunos estudiantes que si va a considerarse el método que se utiliza en modalidad abierta, que es a ciertos menos errores. Para el caso del examen complexivo no se va a considerar este método, sino que se va a considerar si son verdaderas o si son falsas, dependiendo de cómo contestó el estudiante, pero no la fórmula que se utiliza en grada abierta. Para los datos, en la hoja de respuesta, además de las respuestas, valga la redundancia que ustedes van a ubicar, en la parte superior deberán hacer constar los datos generales. En los cuadros superiores están los datos generales que son asignados por parte de la universidad y que no deben ser modificados. Sin embargo, en la parte inferior, si ustedes pueden ver, ustedes deberán asignar el centro, la fecha y el docente que les evaluará. La versión será dependiendo del número de versiones que haya generado cada titulación para ustedes, pero esa va a estar por defecto ya ubicada. Es importante, por favor, que acaten todas las normas indicadas para que el buen desenvolvimiento de esta evaluación. Uno de los errores que suele surgirse durante las evaluaciones es que cuando un estudiante se equivoca, utiliza corrector. En estas hojas de respuesta no debe utilizarse corrector, ya que no se considerará como válida esa respuesta. Por favor, cuando vaya, se haya equivocado y vaya a rectificar, cerciorese de que se borre en su totalidad y lo hará con un borrador normal. Cada pregunta tiene una sola respuesta válida. Si existen dos respuestas, será anulado. Eso es todo lo que les hemos podido informar esta tarde en el proceso que se está llevando por el examen complexivo. Hemos hecho la explicación acerca de la parte administrativa y operativa que estamos llevando. Si tienen alguna inquietud, por favor, les pedimos que nos hagan llegar a través del correo electrónico www.mjguachizaca.utpl.edu.es o jerojas3x.utpl.edu.es. Estaremos dispuestas a contestar cualquier tipo de inquietud. Por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos han comentado que hay varios asistentes. Por favor, si tienen alguna inquietud, háganlo mediante chat para que nos puedan hacer conocer los compañeros. Para el estudiante que preguntó acerca de que se está realizando la tesis, le pediría, por favor, que se comunique con el coordinador de titulación para que se pueda coordinar su caso, que puedan analizarlo y, dependiendo de lo que ellos señalen, podrá continuar con su trabajo de tesis o presentarse al examen complexivo. Sin embargo, ya es decisión del coordinador y también suya. Sí, en efecto, a través de la plataforma virtual, vamos a hacer constar los lineamientos por titulación que se van a considerar para desarrollar el examen. En el entorno virtual van a poder revisar cuáles son las competencias que se van a evaluar por cada titulación. Como habíamos indicado inicialmente, el examen se va a evaluar en cuanto a las competencias específicas de la titulación y las competencias genéricas de la universidad. Competencias genéricas nos referimos a comunicación oral y escrita, inglés, todo ese tipo de competencias de formación básica. Las competencias específicas, las que establezca la titulación. Y las que les comentaba anteriormente, van a estar indicadas en el entorno virtual. En cuanto al manual, de hecho, ya se está subiendo en cada una de las titulaciones. Una vez que se haya hecho la cancelación del pago, se está enviando el usuario y contraseña y ustedes van a poder verificar. Está tanto para posgrado como para el grado. Para poderle contestar la pregunta en cuanto a la parte práctica que comenta que ha sido, o sea, la mayoría parte práctica en la titulación, necesitaríamos saber qué titulación es. En cuanto a las carreras técnicas, tenemos conocimiento que van a ser, en la mayoría prácticas, y van a ser evaluadas directamente acá en la SER. Sin embargo, si nos gustaría, por favor, que nos indique a través de Cocheo, nos indique qué titulación es para poderle orientar. Él le comentaba, a pesar de que usted anteriormente, como comentó, tenía otra nomenclatura. Sin embargo, va a evaluarse en base a su nomenclatura vigente, ¿no? Bueno, como ya lo habíamos comentado, la decisión de si siguen o no con el trabajo de fin de titulación está a cargo del coordinador de titulación, ¿sí? Por eso les pedimos que se comuniquen con él, ya que dependiendo del avance, les harán concluir o no el trabajo de fin de titulación, o les harán un examen complexivo especial, de acuerdo ya al avance de lo que ustedes hayan tenido en su tesis. Eso, más bien, por favor, les pedimos consultenlo con su coordinador de titulación y en caso de que ustedes decidan ya o el coordinador les haya indicado que deben optar por el examen, obviamente deberán hacer derecho, que no será reembolsado. Caso contrario, no deberían hacerlo. La última persona que nos escribió al chat en cuanto a la titulación de cerámica y decoración, le pedimos, por favor, que nos escriba a través del correo electrónico nuestro para poderlo orientar mejor, ¿sí? Para el examen complexivo oral es del 16 al 25 de marzo del 2015 y para el escrito del 28 de febrero al 21 de marzo, perdón, al 1 de marzo, al 1 de marzo del 2015. Ahí ya tendrán que acoplarse de acuerdo a los horarios que se establezca y que serán remitidos vía correo electrónico. Sí, verá, en el momento que usted se va a inscribir en el examen complexivo en el centro universitario, debe llevar la notificación que se le hizo llegar a su correo electrónico y ahí los requisitos que estaban pendientes. En este caso suyo, que es el título de bachiller, lo deberá llevar en ese momento, ¿sí? Ahí le proceden a hacer la inscripción. Realmente, si va a ser oral o escrito ya depende de la titulación. No sabríamos decirles en qué titulación específicamente va a ser oral o escrita o mixta. Realmente, este tipo de alineamiento se hará conocer oportunamente. Para todo, en todo caso, ustedes deberían revisar todos los documentos que les remitimos como orientación, independientemente de cómo se realiza el examen. Para el estudiante que no nos había escuchado, el de banca y finanzas, le comento que los alineamientos generales de cómo se va a dar el examen, qué tipo de asignatura se va a contemplar para este examen, esto va a ser cargado a través de la plataforma virtual. Ahí se hará constar guías didácticas, evaluaciones a distancia, para que usted pueda resolver y pueda orientarse. Y adicionalmente a eso, pues se le hará constar también un manual informativo para que usted vaya direccionándose en qué tipo de competencias genéricas y qué tipo de competencias específicas se va a evaluar para el examen complexivo. Con respecto a las fechas del examen, como les había comentado, en cuanto al examen oral, se va a aplicar del 16 al 25 de marzo del 2015. Y para el examen escrito, del 28 de febrero al 1 de marzo del 2015. De la misma forma, como habíamos comentado inicialmente, esto va a ser comunicado a través de correo electrónico, las fechas y los centros establecidos para el efecto. En cuanto a la inquietud de Rocío del Carmen Narváez, le comento que sí, efectivamente dependiendo de la carrera, se va a elaborar el tipo de examen. Como les comentábamos cuando habíamos explicado la presentación, puede ser oral, escrito o las dos cosas a la vez. Eso ya va a depender de la titulación y también se va a comunicar oportunamente. El material, también le comento que esto les va a ayudar a orientarse en cuanto a los conocimientos actuales de la subtitulación y esto va a estar cargado en la plataforma. Pilar, le comento que en el caso de la tecnología en minas, necesariamente deberá acudir acá al centro de Loja, ya que tenemos conocimiento que en las carreras técnicas, como será la mayoría del examen práctico, entonces debe realizarlo en los laboratorios. Entonces, pienso que necesariamente deberá acudir acá a Loja. El examen oral, como habíamos indicado, va a ser solo en la ciudad de Loja. Solo para los centros internacionales, será a través de videoconferencias. Para el resto de centros, en el caso de ser oral, deberá desarrollarse acá en Loja. Con respecto al tipo de examen en cuanto a su titulación, se va a hacer constar en la plataforma virtual qué tipo de examen oral se va a aplicar dependiendo de la titulación. Les pedimos, por favor, estar pendientes de aquello. La fecha de límites para el pago es desde el 21 de noviembre, que ya está vigente, hasta el 21 de diciembre. Lo pueden hacer en cualquiera de los centros UTPL asociados. Como les habíamos comentado, el si es oral o escrito ya depende de la titulación. A través de la plataforma les vamos a hacer conocer, por favor, tanto para grado como para posgrado, en cada una de las titulaciones. Estimados estudiantes, tenemos 10 minutos más para preguntas. Por favor, si desean hacerlo, háganlo a través del chat para poderles ayudar. A la persona que comentó en cuanto a la cuenta bancaria, para el señor Cristian Fiallos, que nos ha comentado acerca de la cuenta bancaria de la universidad, nos acaban de confirmar que es en Rapipagos, Servipagos, Banco de Loja, Banco de Guayaquil. No sé realmente qué habrá pasado con lo que usted me comenta. Sin embargo, nosotros vamos a consultar al departamento financiero si está vinculado a alguno de los bancos que le acabo de comentar y por esa razón que a usted le han aceptado ese pago. Sin embargo, le pido por favor que me ayude con su correo para nosotros poderle ayudar con la información necesaria. Estela, le comento que dependiendo de la titulación se hará parte de una competencia genérica el inglés. No necesariamente va a ser en su titulación, ya va a depender mucho de la titulación, cómo haya estructurado este examen. Para la persona de cerámica le había comentado que ya depende mucho de la titulación, sin embargo, por favor le pedimos que nos ayude con su correo para poderle ayudar con mayor información. A Rocío Narváez le comento que en cuanto a la parte operativa puede hacerlo directamente con nosotros. A mi derecha se encuentra Jessica Rojas y quien está hablando en este momento, Miriam Huachizaca, lo pueden hacer sin ningún problema. En cuanto a la parte académica, por favor, ayúdenos escribiendo a nosotros mismos y nosotros nos encargaríamos de direccionar a la persona que deba ayudarle con su inquietud. En cuanto a la presentación, Roberto Saltos está preguntando en cuanto a la información. Si se refiere a lo que acabamos de dar en este momento, este está cargado a través del entorno virtual. Ahí puede revisar la presentación y el manual informativo con todo el proceso administrativo y operativo. Miriam, le comento que sí, sí se cuelga este video a través de YouTube, así que lo puede revisar sin ningún problema. Julio Salazar, no sé si se refiere de pronto a la notificación de aptitud. No sé, no le comprendemos muy bien su inquietud. Marlon, disculpe, sí puede hacerlo directamente en el centro de Galápagos, igual ellos nos van a remitir directamente acá a Loja, así que no se preocupe, puede hacerlo en Galápagos mismo. Cristian, por favor, Cristian Fialos, por favor, le pedimos que nos remita a través de nuestro correo electrónico el comprobante de pago para hacer verificar en el departamento financiero, por favor. Puede hacerlo a jerojas3xx arroba utpl.edu.es o a mjwachisaca arroba utpl.edu.es Julio, si usted está desarrollando la tesis, usted debe comunicarse con el coordinador de la titulación para que le pueda orientar, puedan analizar su caso, dependiendo del avance de su trabajo de titulación, a usted le pueden considerar que termine el trabajo de titulación o que se presente al examen complejivo. Ya depende de la decisión del coordinador. Estimados estudiantes, en sus pantallas podrán visualizar los correos que habíamos comentado para cualquier inquietud adicional que ustedes tengan. Jessica Rojas y Miriam Gwachisamos, que estamos a cargo del equipo del proceso del examen complejivo. Cualquier inquietud, por favor, háganos saber y para poderlos orientar. Les agradecemos de antemano su presencia a esta videoconferencia con la finalidad de orientarles acerca del proceso del examen complejivo que se está llevando a cabo. Cualquier inquietud a los correos que les comentamos y no duden en comunicarse. Muy buenas tardes. Gracias.